El sistema de esta bomba me resulta familiar. Tengo que desactivarla y luego examinarla. Lo sabía. Las bombas están hechas con los explosivos robados de la armería de la CPGC la semana pasada. Harley Quinn no ha cambiado la frecuencia de detonación. Puedo calibrar la capucha para localizar otros objetos sintonizados en esta frecuencia. ¡Cuidado! ¡Es el murciélago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a pagar por dejar morir a Mr. J! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto va a doler, friki! ¡Suscríbete! 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 Yo tengo que ir. 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 Te voy. Yo tengo que ir. Yo tengo. Yo tengo que ir. eh chico ¿está bien? oh si claro que si ¿está bien? 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 ¿está bien?